¿Ya ven? Pincharon el carro, una de la porra Hoy nos están... Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy, amigos, ya vieron ustedes en el título, la verdad, es un vlog especial Y tenemos un invitado especial también Hey, ¿y entonces pues? ¿Cómo saben? ¿Ya saben quién es? Si no saben ustedes quién es, él es el tío Carlos, amigos Vayan a suscribirse al canal Estamos haciendo por ahí unos videitos bastante exóticos Los invito a suscribirse y a seguirlo ahí en YouTube para que reciba el brother Hey, y muchas gracias por haber aquí Pues la verdad, pues nosotros siempre rondando y dando vueltas acá con este mono Pues la verdad que para mí es un placer andar aquí con uno de los más grandes del país Hey, me va a hacer llorar mi loco Pero bueno, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Miren, el día de hoy, la tarde de hoy, hemos venido a trabajar, gente Hemos venido a hacer un experimento social Queremos ver cuánto se recolecta, cuánto gana un limpia para brisas en El Salvador Y pues ahorita vamos a comenzar ya, así que acompáñennos, no olviden suscribirse y dejar su like Ah, y hay una cosa que queda recalcar, que aquí vamos a una apuesta El que recalde más pistos, saca las poposas en la noche Uff, ya dijo, ya dijo, ya dijo No, 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 así ya no se saluda aquí Ah, no, así, así Sí, ve, con el poder dijo aquel Así que, gente, ¿quién cree que saque más ferias? ¿Mi chuli es aquí o yo? Vamos a ver, pues, déjame No, vale, vale este es el que vienen a traer los compañeros ahí. Fíjese que es el que más viene. La diferencia entre este, si usted ve, uno vale ocho y algo. La diferencia es la modilla, esta. Si usted ve esta es más dura que esta. Entonces, por ejemplo, si es para cargos, sería mejor este. Si es para estar allá en el semáforo, ¿cuál cree que es? Siempre el que viene es este, el que viene a traer. Este. 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 Ajá. Por eso le digo yo, o sea, si es para usted trabajo, mejor es este. Este, va. Así es por la armadilla, porque es bastante flexible. Mira, aquí está para encender la piedra, mira. Ah, sí, ahí está para echarle, va. Sí. Y ese, porque ya después tengo ese también de 7,95, pero lo que cambia es que ese es de palo de madera. Ah, y ese es plástico. En cambio, a ese usted le puede poner uno más grande. Pero no es de droga, sino de delincuente. Ajá, cabrón, hay que mantener el caché. Pues sí, también, pues. Ajá. Ah, fue propia. Porque este 16 tampoco, ni que le fuera a limpiar a Maduro. No, hombre, ni que solo BM fuéramos a limpiarlo. Sí, que la diferencia es que este es una extensión. Ey, ¿cuál será el mejor semáforo aquí para ir a trabajar? Usted no sabe. El mejor semáforo, más transitado. Ajá. ¿Es que este de aquí se cambia rápido el semáforo, va? ¿De aquí? Ahá. No, el premio del Boston, o sea, subiendo el Monferrer, cuesta un poquito más que cambie. Pero pues ya más por la hora. Ahorita no es tan transitado. Más que todo en la tarde. Como tiempo cuatro y media. Pero es que como ya tienen la zona ahí, nosotros somos nuevos. A ver si nos dicen algo. Bueno, y escucha de un muerto, pues, ya sabe que. Llega nuestro funeral, pues buena onda. Ay, gracias. Bueno, miren, gente. Ahorita vamos a preparar la mezcla, realmente. Es una tarea que se ve fácil, pero no es tan fácil, porque ya estuvimos practicando, pero la verdad yo hice mal la mezcla. Fíjense, yo agarré champú allá de un carwash, pero le eché mucho, creo yo. O sea, aquí la mucha cantidad de champú te mancha el vidrio, así que con un poquito vamos a hacer la magia. Miren, ya. Con un poquito, ¿vieron? Vamos a echar un poquito más para que se vea como amarillito abajo. Así es suficiente. Hoy sí, ya estamos listos. Miren, ahorita vamos a hacer el test en el carro del tío Carlos. Yo ya preparé las botellas de champú. Sí, bueno, vamos a ver. Este bolacán así, mira, hijo. ¡Cómalo! No, ya se nos puso verde el semáforo. Se nos puso en verde, loco, y maldado. No, me loco. ¿No me has aprendido? Sí, no, güey. No, es que ellos tienen una teñita, pero ¿cómo es que le hacen? Mira, los primeros viejos, ¿sabes qué? No van a quedar bien, pero... ¿Cómo se llama? No, gente, a ver cómo nos va. Hoy sí, vámonos ya para la calle. Ya después del entrenamiento. Como parte del experimento social, gente, nos venimos aquí a metro a echar agua, a echar la arañita ahí, a echar una descansadita, porque no es fácil. Y nos acabamos de dar cuenta de algo, fíjense. ¿Qué cómo se nos quedan viendo aquí? ¿De qué en el sentido o qué? La gente sí que se nos queda viendo horrible, porque, no sé, gente, está como... Como un estigma. Ajá, ajá, aquí adentro, no sé, nos sentimos súper observados por andar los palos de limpiador. Cuando nos ven ya con esto en las manos, toda la gente se queda viendo como de qué están haciendo estos acá, o sea... Pero nosotros venimos solo a echar agua acá, ¿verdad? A preparar el champú, ¿verdad? Sí, o sea, la neta es que... Pero bien sentí la mirada en el lomo, ¿verdad? Se sienten las miradas pesadas, incluso, gente, vimos algunos... Yo vi a un anje que estaba ahí, y le hizo así como... ¿Qué hacen estos acá? Ajá, como que estaban haciendo porque estábamos en el baño. Y nosotros agarramos a la cuina ahí rápido, diciendo... No, hombre, puya, qué regada, que estuvimos ahí en el ley, le hicimos pere, le hicimos que ven el de la USA, que no sé qué. Está hablando paz ahí, pero los manes así como que... O sea, ¿qué hacen estos aquí? Y incluso, vos sabés que no es, pero sabías que el centro comercial de los pobres mal conocidos, sabías que es nuestro centro. Ajá, ajá. Vaya, en el sentido de que no te estoy diciendo que viene aquí gente pobre, ¿no? Porque no cualquiera tiene para comer comida acá. Ajá. Pero me refiero en el sentido, viejito, que si te das cuenta, entre pobres y pobres, nos hacemos un pedazo, luego. La verdad es feo el comentario, pero es realidad, porque así es esta jungla salvaje. Pero bueno, regresemos a trabajar ya muchas cosas también, solo porque eso es su propio jefe, crees que te puedes pajarear mucho, va. Vémosle. Gente, ya estamos en el lugar de los hechos con el tío Carlos y la verdad, no sé cómo nos va a ir, la oficina está un poco llena ahorita. Es la hora pico, obviamente. ¿Qué dices? Ey, cuidado con lo que grita en la calle, gente. Pero bueno, vamos a comenzar, miren, el semáforo, ya lo medimos el tiempo y da aproximadamente un minuto, da 55 segundos, creo yo. Así que tenemos ese tiempo, el entrenamiento ya pudieron ver ustedes que costó un poco, pues nos falta escuela, pero ahorita vamos a ver cómo nos va. Pero recalcarle algo a la gente. Este pedacito del semáforo que hemos encontrado nos ha costado encontrarlo. Y nos costó, gente, ¿saben por qué? Pues sí, tampoco queríamos nosotros llegar a quitarle el puesto a las personas que ya están ahí, porque su trabajo, y quiera así o no, a nosotros nos van a dar ahorita. Mira, de un lado nos salieron bueno a bueno a un brother, pero ya del segundo. El primero, miren, aquí les dejo cómo nos salió el brother, porque le preguntamos. Pero la verdad, después reflexionamos y no nos quisimos quedar ahí, porque le íbamos a estar quitando dólares y después tampoco no íbamos a venir de un solo a darle ya todas nuestras ganancias. Porque, pues sí, es dongs, va, no es así la onda. Entonces, nosotros vamos a luchar ahorita por sacar la cena, gente, la fuerza de trabajo laboral y el proletariado al máximo este día. Y que démosle todo, pues. Ahorita aprovechemos que ya se puso, ve. Pa' ver, no. Cuidate que ya se puso un rojo. Gente, nos movimos porque hasta para venir a limpiar vidrios hay que saber a dónde. Ahí no se detienen casi carros. Este es el sentido que viene de... De ahí, de tecla. Toda la gente que viene bajando de trabajar, va que no había nadie casi allá, vos. No, casi nadie. Uy. Gente, la ambulancia se fue en sentido contrario. Alguien que me diga si eso es legal. Y, pues, no sé si podría causar un accidente también. Causar un accidente. Allá. Pa' gente, hoy sí, miren, vamos a empezar ya. Ya, actitud mental positiva. Ya, nos bañamos ya con cualquier capa de protección para que cuando nos digan que no, pues, no nos importe. Y aprendimos algo, viejito. Aquí, aunque te digan que no, sí o nada, después vamos a ayudarte con golpe al pecho. Ya. Está cambiando. Vamos, démosle. Esta señora. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Es verdad, ya me ocurrió. No, hombre. Ay, discúlpenme. Ay, mira, discúlpenme, oiga. No, miren el pico limpio. No, esa base. De nuevo, gente. Ay, disculpe si se ve el vídeo señora, Pero es nuestra primera vez haciendo esto Es que miren, estamos aprendiendo Pues hasta tengo las orejas calientes ahorita Me sentí más aguevado De no hacer bien el trabajo Que de empezar a hacerlo Pero me perdona No perdonó Va, miren Ahorita me está dando unos tips El tío Carlos Porque Para los que quieran ir a ver el video de él Vayan a verlo también Está muy entretenido Porque no hemos grabado a las mismas personas Y cada historia es diferente Así que a él ya le dieron su primera ganancia Gente, ya Stonks Hemos abierto el negocio Pero yo todavía no Así que cuando lo abra Pues me voy a sentir muy alegre Pero yo tengo un problema Es que Forever se corta ¿Cómo que te cortas? O sea, pues dale y rastriega Pero ahorita viendo otro tema Es que yo no rastriego, gente Pero ahora sí Ni fe para brisa Ni fe para brisa Como la diante No, vení Hoy sí me sentí mal, gente Porque me movió el carro Me echaron el carro La del amor Hoy nos están moviendo el carro ¿Qué onda ahí? Sí, tírate que necesitamos pistos Gente Ven Que ustedes tienen que cambiar esa actitud Cuando van manejando Y les mueven el carro Esperate Porque aunque Porque aunque no les den el dólar Ustedes que les valga fija Porque uno cuando está limpiando los carros Ni se acuerda del carro Que no les duele más Que te echen el carro Que no te den el dólar Imagínate como sufren todos los días Estas personas viejos De que ellos andan en la rebusca Pues Sea para lo que sea Que vayan a necesitar el dinero Andan en la rebusca Ey, pero de veras Porque ahorita hemos visto como tres personas Nos echaron el carro Y sabes que Tampoco la culpo realmente Porque aquí hay de todo Pero hay que hacer un poco de reflexión O sea Que a veces no actuamos bien Todos cometemos errores Y dañamos a la gente A veces sin darnos cuenta Que es un poco mala nuestra actitud Así que ahora Digamos a ver Hasta qué hora cae el bolito ahí No, y no acepto horas Acá va Y ya andamos un post ahí de tarjeta Para Por si alguien quiere pasar la tarjeta También aceptamos Chivo Wallet Gente, así que Paypal no Si usted quiere servicio privado También de limpieza de vidrios Puede escribirnos a nuestra nueva página De Clean Carlos Forever Oh, chica S.A. de C.B. papá Démosle, démosle Que ahí viene el otro Miren, ya agarré práctica ya Ya agarramos Ya voy mejorando, ve No hay dólar Aquí no hay dólar He fallido ya Dégale Tercer round Tercer round This is awesome Miren, mi pregunta es ¿Esos cifontes que decán aquí? ¿En cuánto tiempo creemos que hacen unos 10 dólares? Uy, está duro quizás en unas 5 horas. No depende de la suerte quizás, la verdad, porque pues a vos ya te dieron un dólar. Que obviamente nosotros hemos visto que se reparten las ganancias, pa. Ya repartimos, digamos, 2 horas y 2 horas. Sí. Pero no ha salido en mi video eso, entonces eso es lo que más me duele ahorita. Va, ahorita, va, aprovecha. Vamos, vamos. Se aleja y se aleja. Es que una cosa, tenemos que buscar carros que estén por el paradiso. Sí, sí. No vamos a empezar, bueno, ahorita, entonces la idea es que encontremos algo que esté ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que está un poco difícil el día de hoy. Fíjense que a él le ha dolido, que no le ha ganado una cosa. Sí, me le dí a centavo, por favor. Va. Mándale. Así digo yo, ahora me están devolviendo, gente, lo que he hecho. Pero ya ves, ya vamos a conseguir una monedita. Usted no se exponga mal, porque de aquí vamos a sacar. Ando se juntando a la funeral de la Capilla, Sanqueado Normal. Venga, 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 aquí nos vamos a dar un saludo. A los de la funeral de Sanqueado Normal, con funeral de la Capilla, para el fin de usted y adiós. Sí, pues sí, pero si quiere morir a alguien, ahí está en contacto. Que abala la orden. Vamos. Vaya, a ver. Déjame regalarme una monedita, vamos a sacar por payuntos. Nada, vos, no hay nada. No, como no vengase. Vamos, vamos, vamos. No me preocupes. Ya agarré práctica, fíjate, hoy sí, hoy sí, mirá, nítido, eh. ¿Se puso en verde? ¿Cómo va? Se me tardó ahí, mi gallo. ¿Qué pasó? No, hombre, vos. No, hombre, me da, hey, solo malos tiros hago yo. De verdad que a mí no me han soltado ni un pedo, así. Sí, a ver. ¿Aquel pedo? Al de la Hilo era necesario. Iba como que era puro. Bueno, a ver, otro intento más y si no me retiro, gente, lamentablemente. Fíjate que no es que esté tan malo. No es que esté tan malo porque, quiera si o no, todos hemos hecho la labor. Recogimos por ahí un par de centavos, pero, bueno, no sé hasta qué hora. Para que ya me quiero ir a la casa. A las 8. ¿A las 8? De verdad. A las 8. Este me han agarrado con los vidrios abajo la gente. Por eso es que la gente le ha dado. Pero. Siempre normalmente también es topado. No se preocupe la otra. Esto me pasa por no estudiar gente. Muchas gracias. Gracias, eh, ya va, gracias totales gente, hay disculpe que le rayé el vidrio ahí, porque ni modo, había un alambre, va, pero gracias por el dólar, finalmente ya vi que no es salación, pero sí es salación, va, pero es cuestión de suerte este volado, fíjate, del humor de la gente, me imagino yo, me imagino yo, que estando todo el año aquí, en días feriados, donde va a haber vacación, se ha de poner bueno, porque la gente viene contenta, con ganas de dar, hay más, casi todos han de dar, mira, yo siento que mejores de venir acá a un quince, loco, pero hoy es treinta, hoy es treinta, hoy es treinta, no, pero mañana treinta y uno, porque quizás ahora no han ido a sacar los cajeros, que dicen mi gente, nos venimos mañana también, dejémosle, ya lleva un dólar, ya con esto ya sale, un prequito, para un huevo, un dos, tres huevos, no, en estos tiempos ya no, un dólar ya no es nada, imagínate que se verguean más aquí, que los asesores de la asamblea, loco, y los asesores ganan tres mil, las asesorotas, ganan, tres mil, pero ni modo, así es esta vida, ya le puso el rojo otra vez, pero vamos, ya tuvo la chachalaca del rap, mira, a mí me caen mal los de los Honda Civic, a mí si quiero o no quiero, ¿Este es donde el feedback? No, este es el Civic. Va, dale. ¿Contratado? No, no, no. Va, va. He, muchas gracias, oiga. Gracias, va, va. Pero que te lo dieron, ¿por qué te quedaste ahí? No, me veo cara de hambre, loco, va. No, pero igual, vamos avanzando un poquito a poquito. Hoy ya vamos chéle, va, porque vos llevas también unos 25, más dos coras que te dieron, yo se los llevo bien contadito. No, yo llevo unos 50, loco. Sí, venga, venga. Ya va, ya casi. Aquí, aquí, ¿cuánto llevamos ya? Bien. Juntos ya llevamos, dos dólares de pupusa, loco. Yo creo que ya sale la cena. Y dos pupusas. ¿Y cuánto hemos estado aquí, qué hora es? Son las 6 y 20. Quizá media hora, loco. No, ya tenemos más de media hora. Bueno. Veamos, espérame. ¿Qué hora es? Tenemos 45 minutos de estar aquí y hemos recolectado en estos 45 minutos, 1.25 por mí. Y 1.50. Y 1.75 para él. No, 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 no. No, mire. No, no me la quieras tocar. No, 1.50. Ahí estamos ya. Vale. 1.35 ya. No, es que aquí vamos ras y ras, papá. Vamos parejo. O sea, somos equipo o no somos equipo, si no, aquí no, no me la quieras tocar. Dale, pues. Ahí está. Ahí está, ven. 1.50. Gente. Ahí está, ven. Nos alcanzó hasta para llevar. Sí, sí, sí. Ahí está, ven. Ahí está, ven. ¡Otro dólares! Hombre, viejita. Seguimos en TikTok, es de mano, bien seguido. Gracias, de corazón. Saludos. Vaya, salud. Buena onda. Gracias. Otro dólares, sí. Nada más, es que ahorita vamos nosotros. Andas en tu pícnido, diabólica. Sí, ahorita me ibas a encontrar el presidente acá. Pero dejamos ir tres bolitas ahorita. ¿Usted cree que nos iban a dar? Si el hombre es bien humilde, ¿ves? Como les digo, mire, no vean lo grande. Miren lo pequeño que hay tan lexito. Y fíjate que eso es tan real, porque a veces el que anda una Five Binder 2025, no te va a dar, pero el del Toyota Celica año 88, ese sí te va a dar. Claro. No, el Toyota Celica es un buen carro, ¿eh? Ya. Vaya, baby. Nosotros hemos estado trabajando ya como tres horas, casi dos horas y media. Y le vamos a dar todo lo que hemos recolectado nosotros ahí. De quizás no hay mucho aquí, ¿no? Es una iniciativa de ambos, ¿va? No es mucho, pero es trabajo honesto, como dice el meme, ¿va? Pues sí, por lo menos, sí. Aquí vamos. Nosotros ya te dijimos, sabemos que no es mucho, ¿va? Pero... Gracias. Para que por lo menos, pues, no nos contestamos. ¿Me preguntaste, mamá? Javier. Javier, espero que te vaya bien, brother, y que logres llegar a tu destino. Que es allá Metapan. Desde San Miguel hasta Metapan, ¿va? ¿De qué? ¿Y cuánto tienes que llegar a Metapan? Es de la colonia que hoy, pero como vine bastante tarde, me pasó. Yo, la pasada me va a tocar hasta mañana. ¿Y a qué horas te pusieron? ¿A qué horas te boxearon? ¿A qué horas te boxearon? Para eso, 10 de las 3 de la tarde. Pero como el bus venía lleno, fue en las 29, vamos a joder. Ah, ¿quién? Venía lleno, sí, venía lleno. ¿Y cuánto te vendieron este volado, bro? Fíjate que el muchacho me lo dio a 5 dólares. ¿5 dólares? Sí, ya, ya. ¿Estaba en agua de piedra o qué? No sé, la verdad. Yo le dije, ah, espérate, ya te los hago. Váyanme. Y después, hasta así te lo vi que salió con una pachita y un culpado. Ah, bueno, pues. El que estaba ahí bebiendo era, bro. Quizás, ajá. Para la piedra, que ya sabrás tú. 5 bolitas no le caían mal a él y pues le saliste ahí. Que lo recogiste rápido, ¿no? Sí. ¿Y cuánto has recogido hoy, bro? Este que hice, 10 dólares. ¿10 bolas en cuántas horas? Vine a eso, a las 5 y media. ¿1 hora y media, 10 dólares? No, ya van como 2 horas y media. Casi a la misma hora venimos, loco. Sí. Es que, ajá, entramos hoy, el mismo turno nos tocaba, gente, entrar a trabajar. Así que, que te vaya bien, bro. Desde ahí, me guste. Y ya sabíamos que no es mucho, bro. No es mucho, porque no es mucho. De corazón. Pero te hemos regalado nuestras 3 horas de trabajo. Así que, buena suerte, bro. Buena onda. Suerte, Ibai. Gracias, este video. ¿Cuándo sale el video? Ahora. Ahorita, ya, en 2 horas. Ya. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este video. La verdad, ha sido bastante interesante. Espero que a ustedes les haya gustado. No le pudimos dar más al brother, porque realmente yo no suelo andar efectivo. Si a mí alguien me pide en la calle, no ando. Quizás por viejas costumbres que han quedado de cómo ha sido El Salvador. Y, pues, oyeron que siempre, a pesar de lo seguro que está, pasan cosas. Incidentes. Pasan accidentes, pasan incidentes. Le dimos lo poco que andábamos. Creo que al final recogimos entre los 2, como 5 pesos. Como 5 dólares. Podríamos haber cenado nosotros con eso. Fíjate. Pero hicimos una buena acción ayudando a ese brother. Así que, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejar su like. Activar la campanita de notificaciones. Y siempre que salga de sus casas, pídale a Dios la protección para poder regresar sano y salvo en este mundo moderno. Nos vemos. Así que ya saben, igual yo me despido. Y de mi parte, pues, que Dios los bendiga. Cuídense. Nos vemos.